La demanda presentada por algunos sectores de poder en la ciudad contra el Plan de Ordenamiento Territorial decretada por el alcalde mayor de Bogotá hizo hoy que el mandatario Gustavo Petro saliera a defender este instrumento que busca democratizar el uso del suelo en la ciudad. El alcalde Petro dijo que contrario a los sectores interesados en que el POT sea suspendido, las pequeñas y medianas industrias apoyan la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial. Diana Giraldo en directo desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana, buenas tardes. ¿Qué más dijo el mandatario? Angélica y televidentes, muy buenas tardes. Pues frente a la demanda que presentaron varios gremios en contra del Plan de Ordenamiento Territorial, el alcalde Gustavo Petro dijo que Camacol no representa a la ciudad y que son los especuladores de la tierra los que están en contra del decreto. Durante el evento, además, anunció el respaldo de ACOPI al Plan de Ordenamiento Territorial y dijo que la nueva norma legalizará y formalizará la pequeña y mediana industria en la capital. Esa no es la voz de la ciudad, es la voz de los especuladores de la tierra que se perjudican con este POT, porque este POT beneficia a las juventudes populares que quieren usos dotacionales, que quieren espacio público, beneficia a centenares de miles de pequeños empresarios que por primera vez tienen, después de ser los que le dan el empleo a la ciudad, la mano amiga del Estado Bogotá Humano. Nosotros primero creemos que debemos descamacolizar este proceso. Digamos que es descamacolizarlo, es ponerlo en términos objetivos. Y que es un término objetivo, es que nosotros tenemos que conocer qué era la historia. Nosotros venimos de dos normas que realmente eran difícilmente aplicables en la medida en que era una acertada de normas que solamente estaba dada para un deber ser que nunca se concretaba. Muy bien, durante el evento el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo. Cuando se le preguntó al alcalde sobre la continuidad de Jaramillo en el gabinete, el mandatario dijo que la presencia del funcionario era la respuesta, que era evidente que él iba a continuar al frente de la cartera de gobierno en el Distrito Capital. Sin embargo, estas fueron las declaraciones que dio Jaramillo en un evento muy temprano que se realizó en la localidad de Ciudad Bolívar. Que sí debemos de sentarnos a mirar en detalle. Yo creo que este es un momento muy importante. Muy seguramente vamos a tener que afrontar la revocatoria prontamente. A mí personalmente, por ejemplo, me gustaría salir a la calle a hacer la campaña de la revocatoria, liderarla. Sobre el premio al mejor alcalde de Iberoamérica, al que está nominado, el mandatario Gustavo Petro, el alcalde aseguró que no hay irregularidades en la nominación. Recordemos que esta nominación ha suscitado diferentes críticas. El mandatario aseguró que si Bogotá está postulada es porque aquí se están haciendo las cosas bien. Entre los varios avances y logros de esta administración, destacó la disminución en la contaminación del aire. Nosotros, por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de la información en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sigan ustedes con más noticias en Noticias Capital.